Perrito Perrito Está buscando el palito en la nieve ¿No te sacará aquí? No Va con su mamá Estoy esperando que le tiren el palito, mira ¿Si ves? Se lo lleva Ahí está el riesito Perdón, mira el riesito ¿Ven? Mira el riesito tan lindo, mira Está desorientado el perrito ¿Qué? Está como desorientado ¿Qué es desorientado? Estamos en otro puentecito cerca A la escuela de Santi Santi cuenta la experiencia que tuviste ahorita Nosotros Nos... Me dio ganas de... Pero para acá No, no, esa parte no Está bueno ¿Qué nos perdió? Que nosotros luego nos perdimos y pasamos por allá Y... Y yo dije... Yo dije... Si estas son mis últimas palabras Le dije a papi te quiero papi Y... Y luego Pasamos por todas esas cosas Y no puedo creer que lo sobrevivimos Wow Chévere, no? Ajá Vamos gordos, por otro lado No, por el lado... No, por donde veníamos Para tu escuela